La alcaldía vegana y una comisión de la alcaldía vegana se reunió y de mano del alcalde y por autorización de él hemos venido a la Fiscalía de la Vega a solicitar la puesta en movimiento de la acción pública en contra de esa persona, una tal Tecachi o Tocachi o cualquier Toquicha o cualquier otra denominación que se dirigió a la Ciudad de la Vega a profanar los espacios públicos dedicados a cultos religiosos se trasladó a la Ciudad de la Vega a cometer exhibicionismo, se trasladó a la Ciudad de la Vega a cometer atentado al pudor no solamente en contra de la Virgen de la Altagracia, sino en contra de todos los veganos ese hecho aconteció en Valle Acánez que pertenece al municipio de la Ciudad de la Vega donde es territorio de la alcaldía vegana y uno de los pronunciamientos que ha hecho el honorable alcalde Ingeniero Coy Luis Cruz, así como el coronel de la plaza de la Ciudad de la Vega es que no va a permitir ningún atropello contra los espacios públicos de que no se va a permitir que ni siquiera los veganos y mucho menos personas que vengan de otras ciudades a buscar sonido a la Ciudad de la Vega atentando contra lo que es el pudor, la buena moral, la vida y la costumbre de los ciudadanos ¡Gracias!